El maíz es la principal materia prima para hacer la tortilla, siendo México el centro de origen de este grano, pero no está incluido en la seguridad alimentaria mexicana, y aparte la producción de este alimento viene arrastrando afectaciones por el 8% de inflación y la sequía. Nuestro punto de equilibrio nos arroja los incrementos improvisados y desproporcionales que hemos subido, nos arroja un porcentaje de incremento entre el 80 y el 90%, dependiendo de su capacidad de producción. De acuerdo a la Asociación Gran Alianza de Industriales de la Masa y la Tortilla de México, conformada por 3.600 tortilleros de los 110.000 que hay en el país, previo a la pandemia por COVID, estos productores compraban la tonelada de maíz en 5.400 pesos, y en este año en 7.000, mientras que la tonelada de harina de maíz previo a la contingencia sanitaria se llegó a comprar en 10.000 pesos y en este año al menos 18.000 pesos. Nosotros vemos que no le ha puesto el interés que esto amerita a un negocio seguro, esencial e indispensable, como es una tortillera. El líder tortillero pidió que se incluya a este sector mínimo en los programas sociales, además de que el presupuesto de egresos 2024 para el campo viene muy raquítico. Agregó que no puede ser posible que aun cuando en Zacatecas existen un millón 350 mil hectáreas para el área agrícola, se tenga que importar maíz de grano de Sinaloa, Jalisco, Hidalgo y Guanajuato, cuando en esta región es autosuficiente. Nosotros vemos una crisis económica muy precaria, una crisis alimentaria, una crisis agroalimentaria. Según el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, la producción en Zacatecas de maíz grano en 2022 fue de 1.143.383 toneladas, con un valor de poco más de 27.000 millones de pesos. Para 2024, según la asociación Gran Alianza, no se prevé aumento en 2024 en el precio del kilo de la tortilla y mantenerlo entre 22 y 24 pesos. Otra de las desventajas para los tortilleros es la cada vez más marcada competencia desleal que se desarrolla desde las grandes tiendas de autoservicio, las cuales vienen manejando precios de hasta 10 pesos por kilo de tortillas. ¿Pero de qué calidad? Antonio Torres, Meganoticias.